... Vamos a iniciar la jornada informativa sobre los planes de salvaguarda para la protección de bienes en instituciones culturales. Bueno, a mi derecha el director del Instituto del Patrimonio Cultural, Javier Rivera, y yo soy Román Fernández Vaca. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y a todas. A muchos de vosotros conozco, por tanto, estoy muy feliz de teneros aquí, de poder echar este día de trabajo sobre algo tan importante como son los planes y lo que significan para el patrimonio cultural. Tenemos que decir que los eventos catastróficos causan de forma continua enormes pérdidas económicas en todo el mundo. Terremotos, inundaciones o conflictos rélicos generan graves crisis humanitarias, daños en las infraestructuras civiles y destrucción del tejido productivo de las zonas afectadas. Pero también producen irreversibles consecuencias para los bienes culturales, muebles e inmuebles y, por tanto, para la memoria histórica de los países. Sólo con recordar el reciente incendio del Museo Nacional de Brasil en septiembre de 2018, que ha destruido por completo una de las instituciones científicas y culturales más importantes de toda América en este momento, en un proceso de intentar, de alguna manera, rescatar aquello que sea posible para su futuro. Estos sucesos catastróficos y repentinos, tanto de origen natural como antrópico, ponen de manifiesto la potencial vulnerabilidad de este patrimonio y obligan a trabajar en la prevención y en la gestión de los posibles riesgos a lo que está sometido. Estos sucesos catastróficos no pueden ser previstos con suficiente antelación. Sí es necesario diseñar y aplicar las medidas de precaución apropiadas y elaborar los protocolos de actuación necesarios para minorar los efectos destructivos y garantizar una mejor recuperación. Para ello, es indispensable, por tanto, contar con los medios materiales y humanos adecuados para actuar en estas circunstancias de emergencia. Y se impone, pues, una profunda reflexión en el marco de un consenso con el Estado de las autonomías, con todas las autonomías, que debe posibilitar nuevas vías para su protección, conservación, mantenimiento de valores y sostenibilidad como recurso clave de futuro. En este sentido, el reciente suceso de Notre Dame ha tenido una trascendencia social y, sobre todo, mediática. Yo creo que si algo nos sorprende del fenómeno Notre Dame es la repercusión que ha tenido en la información, en los medios de comunicación y, por tanto, se ha extendido al ámbito de lo social y que ha puesto el foco sobre la situación real del patrimonio cultural en cada uno de los países europeos y sobre las estrategias y las capacidades de respuesta que puedan tener cada uno de estos países ante posibles situaciones de este tipo. O sea, que ya no es solamente en el ámbito europeo, sino también con lo que ha ocurrido en Brasil, en el ámbito americano, todos los países, de alguna manera, miramos ante las situaciones de riesgo que están, de alguna manera, también incrementadas por todo lo que hoy suponen los fenómenos terroristas. Es decir, que, de alguna manera, todos estos fenómenos nos tienen, de alguna manera, sensibilizados. Pero tenemos que decir, y es justo que yo lo diga, que el Ministerio de Cultura viene trabajando ya desde hace tiempo. Ya desde el año 2010 se creó la Unidad de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural en el seno de la Dirección General de Bellas Artes. También, tras la creación del Comité Nacional del Escudo Azul, que se produce en el año 2013, se insta al Instituto del Patrimonio Cultural de España a promover la elaboración de un Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural. Y, posteriormente, se aprueba en el Consejo del Patrimonio Histórico del año 2015 el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos con participación de la mayor parte de las comunidades autónomas. Y hay que decir, en honor de la verdad, que algunas de ellas iniciaron importantes trabajos de prevención en sus correspondientes territorios, lo cual queremos de la manera de destacar, especialmente, así como determinadas unidades como Protección Civil, la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Grupo Ciudades Patrimonio y Centros Estatales de Referencia, como algunos archivos, bibliotecas y museos, definieron, de alguna manera, esos primeros impulsos de trabajo en materia de prevención y de salvaguarda del patrimonio cultural. En el año 2008, en el 2018, se constituye, en el seno de la Dirección General de Bellas Artes, ya con este Gobierno, el Grupo de Trabajo para la Implantación de los Planes de Salvaguarda de Bienes en Instituciones Culturales para cubrir la carencia generalizada de este tipo de planes en las instituciones de cualquier índole que custodian y exhiben obras, libros o documentos de interés cultural. En este grupo de trabajo se integran técnicos de diferentes instituciones del ámbito del Ministerio de Cultura, como Museo del Prado, el Museo Nacional Reina Sofía, el Museo Tizen, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional o el Museo Nacional de Antropología, entre otros, algunos de ellos con experiencias ya también en lo que supone la definición de sus correspondientes planes de salvaguarda. Esto, tras el incendio que tuvimos de Notre Dame, se constituyó con un consenso interministerial la imprescindible coordinación y formación específica alcanzado en la reunión sobre emergencias y patrimonio cultural de la Administración General del Estado con los ministerios de Presidencia, Defensa, Interior, Hacienda y Fomento en la necesidad de reforzar la colaboración entre unidades competentes, aprovechar sinergias y redes ya existentes, así como formar a los profesionales responsables de las emergencias. y esto se acompañaba de un programa de financiación bianual para reacción de planes de salvaguarda en las instituciones del Estado y determinadas acciones pilotos en el territorio que se acordó también, se llevó a un acuerdo con al Consejo Extraordinario del Patrimonio Histórico de 26 de abril de 2019 monográfica sobre los planes de salvaguarda de bienes en situaciones de emergencia con la intención de trasladar a alguna de las comunidades autónomas que ya tenían sus planes muy elaborados y muy avanzados pero algunas de otras, algunas otras requerían de alguna manera pues esfuerzos complementarios en esta idea de intentar trasladar al conjunto del territorio la necesidad de contar con estos instrumentos sabiendo también de su dificultad de su implantación recientemente en el pasado mes de mayo se constituyó la mesa técnica de coordinación interadministrativa y también tuvimos la suerte de ser convocados por el gobierno francés todos los ministros de cultura a la reunión que fue el actual ministro de cultura José Guirao tuve la suerte de acompañarlo con unas propuestas generales de la Unión Europea que están referidas a la aprobación de un programa básico de prevención y conservación del patrimonio europeo que incluye también financiación de planes salvaguarda de bienes ante emergencia por parte de la Unión Europea la propuesta para la aprobación de un programa de formación específico en materia de protección y conservación del patrimonio cultural en situaciones de emergencia dirigido tanto a responsables y técnicos de instituciones culturales como agentes externos que intervienen en situaciones de emergencia y un programa de sensibilización social en materia de patrimonio y riesgo dirigido al conjunto a la ciudadanía europea y especialmente a los más jóvenes la conclusión todo ello es la sensibilidad de este ministerio de cultura y deporte sobre importancia en el patrimonio cultural de los planes de salvaguarda en el marco de los planes nacionales y ello conlleva la necesidad en el que estamos de un plan de acción en materia de museos archivos y monumentos con un cronograma de trabajo acompañado de formación y reflejo de ello esta intensa jornada en torno a estas herramientas de planificación para el diseño de medidas de prevención de riesgo que son los planes de salvaguarda que tratará de definir las claves metodológicas y operativas de la mano de especialistas de nuestro ministerio de museos archivo y biblioteca nacional y archivo histórico nacional así como de responsables de emergencia de policía bomberos y protección civil con los que estamos colaborando codo con codo en esta materia una esta jornada que se prolonga también en el seno de la dirección general en los próximos días con trabajos internos y sobre todo pues un agradecimiento a todos ustedes por el interés que ha sido mostrado por la asistencia masiva a esta jornada de salvaguarda personas de todos los territorios trabajadores de todos los territorios y administraciones que avalan el interés de estas jornadas técnicas y felicito por tanto a todo el equipo de la consejería del ministerio de la dirección general de bellas artes que vienen trabajando en esta línea desde bastante tiempo y con bastante tesón nada más ya le paso la palabra a nuestro coordinador a Ángel Luis aplausos 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 aplausos